Venga, hasta mañana ¡No, tío, por favor! ¿Qué es esta porquería? ¡No le puedo llegar, tío! ¿Qué es esta asquerosidad? ¡Que os calléis, inútiles! ¡Que os calléis! ¡Que no servís ni pa' pelar alcachofas! ¡Putos imbéciles, tío! ¡De verdad! 80 pins y no tenéis ni idea de jugar No le he podido llegar a la Jinx desde aquí, no le he podido, se me ha bloqueado 80 veces el personaje 80 veces el personaje